¿Qué es la situación de la presidencia en estas elecciones del próximo 5 de junio? Este es un tema muy, muy importante porque por mínimos que sean los votos, digo, de poquito en poquito se llena el jarrito, ¿no, mi Sofía? Así es, efectivamente, y si vemos ahorita las estadísticas, yo perdón que insista con las estadísticas, lo que obtuvieron en el 2015 los partidos políticos, uno de los partidos, como le decíamos hace rato que dio la sorpresa, fue Morena, porque obtuvo el 13.9% de la votación, ¿eh? Sí, comparado con otros partidos que ya tienen tiempo y que obtuvieron un poquito menos, algunos entre ellos el PT, que pues estuvo a punto de perder su registro, el PT tuvo 2.7% de la votación, le ganó el voto nulo al PT. Imagínate, es un partido que está tratando de sobrevivir, que está dando patadas para poder continuar, pues, viviendo del erario, porque es de lo que vive en los partidos políticos, ¿no? Claro, y además Morena le arrebató la militancia al PRD, dejó prácticamente un partido de la revolución democrática en deble, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso es que decimos esto, de que pudiera dar la sorpresa a Morena. Una, porque la gente todavía cree en la figura de Andrés Manuel López Obrador, lo ven todavía como el salvador, el que puede ayudar a que se recomponga el país y que le están dando una oportunidad a sus candidatos de Morena. Bueno, conociendo la trayectoria de Salomón Jara Cruz, pues, quienes conocemos a Salomón Jara y que somos de Oaxaca y que vivimos en Oaxaca y que estamos principalmente en la ciudad, sabemos que la estela de corrupción lo persigue, que es lo que trae encima a Salomón Jara Cruz, que no le ayuda mucho, pero sí le ayuda en cierta medida en las comunidades donde no lo conocen, donde llega y habla de Morena y habla de Andrés Manuel López Obrador y la gente le cree sin saber qué hay detrás de Salomón Jara. Aunque muchos dicen que también, pues, podría ser una forma de apoyar, de ayudar y pulverizar el voto y, sobre todo, ayudar al Partido Revolucionario Institucional, porque recordemos que Salomón Jara, pues, es compadre de los Murat, ¿no? Hay muchas cosas que muchos de los oaxaqueños no conocen o no conocemos y que realmente se tienen que decir y se tienen que comentar. Te lo decía Morena, podría dar a quizás la sorpresa, ¿por qué? Porque hay gente que no va a querer votar por el PRI, por el candidato que trae. Ya hay gente que no va a querer votar por el PRD, por el candidato que vaya a surgir, ya sea Benjamín o ya sea Pepe Toño. Una, porque Benjamín, pues, lo que trae encima y aunque él diga que es oaxaqueño, lo ubican más como el Michoacán. Ve Pepe Toño porque trae la estela priista y yo creo que es una parte que más le ha afectado a Pepe Toño. Luego, los errores que él mismo ha tenido al confundirse y atacar al mismo PRD, que es el que lo está promoviendo para ser su candidato. Pero Morena, como lo decías, el voto útil que puede tener es de los PRDistas que se fueron con Morena o los PRDistas que no van a estar de acuerdo con quien designen de candidato el PRD y el PAN y la coalición que es PT, ellos tres. Yo creo que mucho de este voto, del PRD voto útil, se va a ir con Morena. El magisterio, ¿qué papel puede jugar en estas elecciones? Hay que considerar que también son un número importante de maestros. La inducción al voto es muy complicado poderlo hacer en una masa tan grande. Sin embargo, bueno, si conocemos la postura, la ideología de muchos de estos profesores, ¿de qué manera puede influir el magisterio? Cuando ya nos has comentado, nueve de ellos, nueve maestros, van como candidatos a diputados arropados precisamente por Morena. Bueno, muchos conocemos esta relación que hay y de arropo que ha dado Andrés Manuel López Obrador a los maestros de la sección 22. El año pasado fue muy distinto por el boicot que hubo de los mismos maestros, la quema de algunas casillas en el 2015, que también inhibió la votación de los oaxaqueños. Pero este 2016 se avisará quizás distinto, ¿por qué? Porque vienen maestros, maestros de la sección 22 que van a buscar una diputación local mediante Morena. Yo no sé si los maestros que se inscribieron lo hicieron con la venia de sus líderes o si es con la venia de los mismos dirigentes de la sección 22 que le dijeron si ve, vamos a tener participación política, cuando ellos siempre se han rehusado a esto. Hoy los maestros buscan una posibilidad de estar en el Congreso del Estado y que sin duda estos maestros serán la piedrita del zapato. Si llegan a ser diputados, la piedrita del zapato de cualquier gobernador. Mira, los maestros han manejado un doble de lenguaje. Se han pronunciado en contra los políticos de los sistemas de gobierno, pero por el otro lado han estado buscando estos escaños. Ya han logrado muchas presidencias municipales. Y siendo prisas también, ¿eh? Sí, por supuesto. Han tenido también espacios como servidores públicos. Ahora van por diputaciones. No nos extrañe que en lo futuro pueda alguno de estos profesores contender a la propia gobernatura del Estado. No, y antes, ahora sí que no les demos ideas. Se han tardado porque yo creo que pudieron también lanzar candidatos independientes, el Magisterio Oaxaqueño. Y quizás eso hubiera sido mejor visto por los mismos maestros que dicen un partido político. Sofi, bueno, pues este es lo que pasa con este tema. El Instituto Estatal de Electoral y Participación Ciudadana en Oaxaca va a ser el árbitro, el órgano regulador, que va a tener precisamente la vigilancia. Y tiene además la responsabilidad de llevar a cabo las elecciones este 5 de junio. Bueno, regresamos en un minutito. Permíteme platicar rápidamente con Alfredo Obrena, analista político, columnista de ADN Sureste. Alfredo Obrena, un gusto poder saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Antonio. ¿Cómo estamos? Pues fíjate, Alfredo, que ya es conocido el tema político que estamos abordando. Ya nos hiciste el favor de acompañarnos en una de esas emisiones de Espacio Ciudadano. Hoy platicamos con Sofía Valdivia precisamente sobre el papel que pueden jugar los partidos políticos pequeños, estos partidos llamados Morraya. ¿De qué manera podrían decidir o no o inducir más bien cambiar las estadísticas, las tendencias al momento de las elecciones este 5 de junio en cuanto a las dos coaliciones que tenemos? Por un lado la del PRI y otros dos partidos políticos, y la otra que va encabezada por el PRD, el PAN y el PT. Sí, mira, realmente tendríamos que recordar, por ejemplo, que en el 2004 Ulises Ruiz gana la elección, le gana la elección a Gavino Cue, gracias al Partido Unidad Popular, al POP, que fue el que le quitó el suficiente número de votos, votos que eran de la oposición, para que el candidato en ese tiempo del POP a gobernador era Héctor Sánchez, y entonces le quitaron la cantidad suficiente de votos a Gavino, y por ese margen de votación fue por lo que le ganó Ulises Ruiz la elección del 2004 a Gavino Cue. Entonces la importancia que tienen en esta elección los partidos pequeños, los partidos Morraya, como decías hace un momento, es importantísima, ¿no? O sea, partidos como el PANAL, partidos estatales que tenemos aquí en Oaxaca, va a ser mucho muy importante para dónde logren hacer que se incline el voto popular. Perfecto. ¿El Partido Unidad Popular sigue participando en estas elecciones, sin duda? Sí, sí, sí. Y va a tener una participación importante porque tienen en la bolsa un voto cautivo, que dependiendo para cuál de las dos coaliciones se vaya a orientar, entonces, bueno, pues eso nos da el resultado final de la elección, ¿no? Claro, ahorita lo que falta saber es para dónde va a batear Eviel. A Eviel no le conviene en ningún momento que gane Muratito, ¿no? Y entonces es muy importante la labor que vaya a hacer Eviel en cuanto al voto priista. Falta ver qué pasa con el PRD, si finalmente el candidato va a ser Garcias o va a ser Benjamín Robles. Eso es muy importante porque en eso se juega el PRD, la única posibilidad que tiene de ganar una gubernatura a nivel nacional. Y entonces, bueno, Garcias quiere que sea por convención de delegados y Benjamín quiere que sea por encuesta. Y entonces, bueno, ahí entran muy duro los intereses nacionales del PRD, Basave por un lado, Los Chuchos por el otro. Y bueno, independientemente de quién sea el candidato del PRD, tenemos también la cuestión final de la cantidad de dinero que le va a meter Gabino Cue a la elección. La cantidad de dinero que le va a meter Gabino Cue a la elección y a su coalición va a ser espantosa, ¿no? O sea, precisamente ahí vamos a ver un poco del dinero, del dinero, de la espantosa deuda del gobierno de Oaxaca. De esta deuda que, pues, le va a heredar a la persona que le va a suceder en el cargo, ¿verdad, Alfredo Brenna? Así es. Deuda histórica, por cierto. Es espantosa. O sea, Murat, José Murat deja el Estado con una deuda sobre unos 300 millones de pesos. ¿No? Ulises Ruiz deja una deuda sobre 3 mil millones de pesos. Y Gabino Cue va a dejar una deuda sobre unos 25 mil millones de pesos. ¡Qué barbaridad! ¿Alfredo? Pero parte de ese dinero lo vamos a ver en las elecciones. Mucho, mucho de ese dinero va a inundar de dinero Gabino Cue, porque también en eso le va la vida. Alfredo Brenna, muchísimas gracias por el análisis que haces en torno a la participación que pueden tener, que van a tener más bien estos partidos políticos, los partidos políticos pequeños. Muchísimas gracias, Alfredo Brenna, analista político, columnista de ADN sureste. Acabamos de escuchar esta situación que nos expone Alfredo. Cantidades de dinero importantes, ya lo comentamos, el dinero va a ser factor decisivo en estas elecciones. 300 millones los que deja pendientes Ulises Ruiz, 3 mil millones los que deja, perdón, 300 los que deja Murat, 3 mil los que deja Ulises y 25 mil millones los que deja Gabino Cue. Oye, Sophie. Una herencia maldita, ¿no? Qué barbaridad, mucho dinero, ¿no? Efectivamente, y fíjate que una parte que hay que rescatar de lo que comentó Alfredo es cuando habla respecto a los exgobernadores. ¿Qué papel van a jugar también en esta elección 2016? Ulises Ruiz Ortiz, por un lado, que no quedó su candidato, su propuesta que era Eviel Pérez Magaña, por el otro que tardó en reconocer que iban por el pacto de unidad, ¿no? Con Alejandro Murat, y por el otro está pues el mismo José Murat, que dice que está alejado, que está disfrutando de su luna de miel, no sé dónde, que está muy lejos del país, pero que obvio, pues se ven las manos del que titiritea en Oaxaca el tema Alejandro Murat. Va a ser una complicada situación porque, ¿qué papel van a jugar ambos gobernadores? ¿De qué, en qué balance se va a ir Eviel Pérez Magaña? Porque yo no creo que Eviel, a pesar de que ya aceptó ir a apoyar a Alejandro Murat de manera pública, la política es muy sucia. La política es de, en cuanto a acuerdos, sí, pero acuerdos donde el que obtenga más es el que se quede, y el que no va a jugarle sucio al otro. Vamos a una pequeña pausa, Sofía Valdivia, Auditorio, estamos en Espacio Ciudadano 951-172-5797, la línea para que usted nos mande sus mensajes, ese es el número que la empresa tiene destinada para este fin. Regresamos en unos segundos, esto es Espacio Ciudadano.